Claudia Sheinbaum informó que los presuntos responsables del feminicidio de la pequeña Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México. Esto lo informó a través de sus redes sociales. Abundó que la detención de los presuntos responsables en un operativo que se llevó a cabo en coordinación entre la Guardia Nacional, las autoridades del Estado de México, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, las dos personas fueron identificadas como Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera. Vale recordar que Fátima desapareció el pasado 11 de febrero afuera de la escuela primaria Enrique Repsamen, de donde una mujer se la llevó de la mano.